Estamos de regreso en esto que se llama Palo Dado, mi Dios lo quita, el epílogo final. Vamos al shish, amigo. La hatch. La hatch. La hatch. ¿Qué onda? Vámonos rápidamente porque en el Congreso del Estado le están dando entrada a la iniciativa que presentó el gobernador Mauricio Vila por quitarles la pensión, para quitarles la pensión a los magistrados, porque dice que eso le causa una fuerte erogación al estate. Finalmente todo apunta hacia allá. Entonces, ahí le van a dar entrada a la iniciativa para turnarlo a comisiones para que ya entre a estudio y análisis, están terminando de analizar lo de la aprobación que se dio de las nuevas notarías que se autorizaron, 54 notarías que se dieron, aquí les presentamos la lista de todos y llamó poderosamente la atención y ha armado revuelo, sobre todo, quizás aquí no, porque no llama mucho la atención quizás a algún agente de progreso. La aparición de Lino Magos Acevedo. ¿Por qué llama la atención? Porque en Lino Magos hubo un tiempo que fue y había que averiguar el estatus de la averiguación que tenía, prófugo de la justicia en Quintana Roo. Hay que recordar que él fue jefe del Departamento de la Defensoría Jurídica del Gobierno del Estado en Quintana Roo, en el gobierno de Beto Borges, el que es el que está desaparecido y que su tesorero es el que está actualmente preso. No hay que pasar por alto que Lino Magos ahí estaba y ahí hizo carrera. Lino Magos incluso fue condenado por una situación que llevó la Comisión de Derechos Humanos por haber metido preso a un periodista y porque además se hacía cargo de los bots del gobierno del Estado. Ahora entendemos por qué Julián Zacarías, a quien asesora en progreso, siempre hace uso de las redes sociales y de los bots. Ya sabemos quién los maneja y tienen a Lino Magos. Pero llamó la atención que estuviera en la lista con una notaría, porque hay que recordar que en Quintana Roo, para los que no lo saben, él fue aspirante, le otorgaron a la salida de Beto Borges, seis meses antes, otorgó notarías, le dio a Lino Magos, porque además la esposa de Lino Magos es una sobrina de Roberto Borges. Y cuando entró este nuevo gobierno, se impugnaron estas entregas de notarías y le cancelaron la notaría y dado los procesos que tenía, porque fue prójugo de la justicia, pues baja aquí a Yucatán y se va a progreso, porque es casado con una progreseña. Y pues entra a trabajar con Julián Zacarías asesorándolo. Y ahí está. Y le entregan esto. Con este historial, le entregan una notaría. No nos queda muy claro, y creo que no se hizo público, el proceso de cómo los aspirantes a las notarías entregaron eso y cómo se definió también la lista de los 54 postulados. Sí, muchos se preguntan hasta la incursión de Pablo Castro. Así es. Hay varios personajes importantes de la clase política. Claro, pero el que más llamaba la atención, déjate de que se dejaban ver ahí algunos priistas, companistas, la aparición de Lino Magos. Por el historial de corrupción, no porque sea un funcionario ejemplar, pero porque además está coqueteando ya, porque ese sí que ya echaban a trabajar, como si fuera herencia. Julián Zacarías dice que se va al Congreso, si es que no aspira a otra cosa, según él. Y Eric Rijani, el diputado gris, que ni siquiera sirve para contestar sus propias iniciativas ni sus propios puntos de acuerdo que presenta en el Congreso, lo malo de solo pararte a leer lo que te dan, ni siquiera eso puedes defender. Así es. Dice que él va por la Alcaldía de Progreso. Y por eso Lino Magos hoy ya se dedica a compartir todo el material de Eric Rijani. Pues si esto es herencia, pobres de los progreseños, la verdad. Pero lo que llamó la atención fue eso. Y creo que un gobierno debe de analizar el historial. Ah, que si hubiera un filtro, los cumplió y todo esto. Pero a ver, tú tienes un historial, no puedes. Porque lo que yo estoy tratando, según esa iniciativa, y por los tantos escándalos con los que se han metido varios notarios a los que han sido amonestados y todo, ¿cómo le voy a otorgar a alguien que tiene un historial así? Una notaría. Terrible. Terrible. Pero bueno, así están las cosas actualmente. Y eso es lo que llama la atención. ¿Qué más, amigo? Amigo, ya que hablamos de los municipios en Chichimilá, al oriente del estado, ¿tú conoces a Guillermo Cahuich Durán? Sí, cómo no. El líder de la Unión Nacional de Trabajas Agrícolas, la UNTA, ¿no? Ajá. Resulta que fue detenido por las autoridades de Chichimilá. ¿Ya? Esto porque... ¿Qué hizo mi amigo Memo Cahuich? Te voy a decir qué hizo. O es la información que me llegaron, de hecho tengo por aquí varias evidencias, un presunto fraude a 257 personas por la construcción de viviendas. Una cantidad millonaria. Paquete grande. En días pasados, en semanas pasadas, Guillermo Cahuich acudió al municipio a solicitar el cobro de esas casas. Los beneficiarios de ese supuesto programa, ahora sí que armó la turba, obligaron al alcalde a detenerlo hasta que él se comprometa a llegar a un acuerdo con las supuestas víctimas. Llegó ese acuerdo, lo soltaron y el señor desapareció. Hay una cantidad millonaria que llevamos a desglosar posteriormente, pero lo que llama mucho la atención es que nuevamente una agrupación que supuestamente trabaja para el pueblo, pues está lucrando con la necesidad. Pues fíjate que aquí es donde se mezcla una cosa, la ignorancia con la necesidad. ¿Por qué? Porque finalmente, pues la agrupación quizás no se tenga la culpa. Sí, es. Finalmente, la persona es la que hace esto, no la agrupación. Exacto, así es. Pero bueno, ojalá y que esto llegue a buen puerto y que ya dejen de aprovecharse de la gente, sobre todo de la gente del interior del Estado. Sí, sí. Porque esto es verdaderamente lamentable. Y todavía van a ocurrir muchas cosas por ahí, en el Congreso se están dando cosas interesantes que les vamos a contar más adelante, pero lamentablemente nos ha ganado el tiempo, amigo. Felices Pascuas. Así es. Bien, disfrútenlo y les vamos a hablar en la próxima del proceso electivo que se está llevando a cabo en el Issste entre la planilla oficial que es la azul y la planilla verde que pretende acabar con todo esto que no está pasando, porque no está pasando nada. Ya les hablaré de las condiciones lamentables de lo que ocurre en el Issste. Y nos vamos, muchísimas gracias, amigo. Nos vemos en la próxima.